Excelente, adelante. Buenas tardes, esta es la flauta nacional de Costa Rica, es la ocarina. La original de esta se encuentra en el museo nacional. Estas yo las fabrico, las hago y las vendo a muy buen precio. Es un tucán, un elefante, acá tiene un toro, así el ave nacional de Costa Rica, el cerdo, la vaca, el rinoceronte, y la estrella de mar. La original de esta se encuentra en el museo nacional. Para sonarla hay que taparle cuatro huecos, abajo, siempre abierto, y una vez que usted sopla, le suelta los dedos para darle los tonos. Muchas gracias. ¡Gracias! Muchas gracias Pura Vida Costa Rica Chao